Hoy hemos presentado la nueva edición de Feria Tu Boda que albergará este próximo fin de semana el Auditorio de Castellón. Una nueva edición con la que pretendemos dar apoyo a todas esas empresas, a todos esos comercios de Castellón que están en torno a este sector tan dinámico de nuestra ciudad y con el cual queremos dar también cabida a todas aquellas personas, darles ese servicio, que se vayan a casar.